La década de los años 70 fue crítica para la Iglesia Católica, que daba sus primeros pasos luego de los significativos cambios instrumentados por el Concilio Vaticano II. Segundo, tiempos tan conflictivos que en 1972 el Papa Pablo VI, quien clausuró el Concilio inaugurado por Juan XXIII, dijo que el humo de Satanás había penetrado en la Iglesia. Y dos años más tarde Jesús eligió un profeta para hablarle sobre los tumultuosos tiempos que se abrían. Es un instrumento de Dios que no ha sido muy notorio, pero sí importante y que marca nuestra época. Tuvo locuciones y visiones de Nuestro Señor, de santos, de personas que habían vivido con Él y de la Santísima Virgen. Se trata del sacerdote italiano Monseñor Ottavio Michelini, cuyas numerosas revelaciones se consideran privadas, como son las que Jesucristo le dictó entre 1974 y 1979. En este video te quiero hablar sobre este extraordinario sacerdote y místico y sobre los mensajes impresionantemente actuales que recibió. Monseñor Michelini escribió sobre las advertencias que recibió de Jesús sobre el triunfo aparente del demonio en esta época. Dice que el maligno logró que no se crea en su existencia y así la maldad puede desplegarse libremente. Pero también le dijo del descuido de la iglesia para no parar el avance demoníaco y que la victoria final llegará cuando la casa de Dios será restaurada y la Santísima Virgen, la mujer vestida del sol, aplaste al dragón. El texto completo de este video lo puedes encontrar por un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y allí está el link al sitio en que puedes leer todos los mensajes que recibió Ottavio Michelini publicados en seis volúmenes. Monseñor Ottavio Michelini nació el 14 de agosto de 1906 en Mirandola, Italia, y falleció en 1979 a la edad de 73 años. En 1975 comenzó a publicar libros relacionados con sus visiones de Jesús y María y las locuciones de santos, papas y gente que había vivido con él. Escribió sobre las quejas de Jesús por la crisis en la iglesia protagonizada por los obispos, sacerdotes y fieles. Sin embargo, Jesús lo consolaba cada tanto, repitiéndole que en la lucha entre la luz y las tinieblas, él prevalecería triunfante. Jesús le dijo en una ocasión a Michelini, que era un sacerdote de las diosas y de Carpi, que obtuvo en 1967 el título de monseñor como capellante de su santidad, que al demonio, la sombra de la Virgen Santísima, le sigue por doquier. Es para él un terror desesperado. Para él no hay reposo. Está quemado y requemado por la voluntad del mal. Sin embargo, es consciente de que la victoria final será de la mujer y de su hijo. Después de su retiro, pasó los últimos años de su ministerio sacerdotal como capellante de una asociación de discapacitados. Y fue parte vital del entonces nuevo movimiento sacerdotal mariano, fundado por su compatriota al padre Stefano Gobi en 1973, quien a su vez recibía locuciones interiores de la Santísima Virgen, sobre el que hemos realizado también algunos videos. Los mensajes que recibió monseñor Michelini se publicarían más tarde en una serie de seis volúmenes titulada Confesiones de Jesús a los Sacerdotes. El nombre del primer libro es muy difundido por su título revelador. Tú sabes que yo te amo. Jesús le dijo que su iglesia está dotada con un poder que ninguna otra sociedad humana posee. Es un poder sobrenatural, donde lo humano y lo divino se funden. En los mensajes Jesús denuncia la gravedad de la situación espiritual y moral que atraviesa el mundo, la confusión y la rebelión interna de la iglesia, producto de la profunda crisis de fe. Por ejemplo, aseguró, jamás, hijos míos, una crisis de fe tan universalizada ha atormentado a la humanidad. Satanás, el mono de Dios, ha provocado con vuestra complicidad esta pavorosa oscuridad en las almas. Le confió sobre los sacerdotes. Sin embargo, la visión de Cristo es de un horizonte optimista. Nuestro Señor le anunció una futura purificación a la que seguirá una nueva primavera de paz y justicia para la humanidad y para la iglesia. Las enseñanzas que recibió Michelini tienen familiaridad con los mensajes que recibió el padre Gobi y que están plasmados en el libro azul llamado A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen y sobre quien hemos realizado algunos videos cuyos links verás promocionados al final de este video. Don Otavio era extremadamente humilde, tanto que dedicó la introducción de sus volúmenes a cuestionarse por qué fue elegido como instrumento por el cielo para comunicar. Se definía como un pobre sacerdote entre tantos, el menos culto, el menos docto, el más desprovisto, como un pobre sacerdote rico solo en innumerables miserias de toda naturaleza. Y le gustaba decir citando a Mateo 18.1 En verdad, en verdad os digo que si os no volvéis sencillos como estos pequeños, no entraréis en el reino de los cielos. Sin embargo, comprendió que fue elegido como un instrumento para confundir a los soberbios, hinchados de orgullo por su saber, que han llenado la iglesia de errores y de herejías envenenando a las almas. Y repetía que Dios es infinitamente sencillo y nos quiere sencillos y humildes. Jesús aparece en sus mensajes, sobre todo en la primera mitad de los libros, muy censor con el clero. Por ejemplo, Nuestro Señor se quejaba que los obispos, que con el Papa son los administradores de los frutos de la redención, no exponen el don de la sabiduría para su tarea. Jesús dedica varios pasajes a hablar de las sombras que oscurecen la iglesia, ya sea desde los sacerdotes a los fieles. Y no se refería a los que son un poquito cristianos, sino a los que se consideran buenos cristianos. Y como receta, el Señor siempre insistía en que hay que tomar la ruta del amor, como hicieron María Magdalena y Santa Teresita. Y a un año de su muerte, el obispo español de León, Anselmo Sarza Bernal, escribió en 1980 una carta a otro prelado en la que elogia la obra de Michelini y recomienda su lectura como muy conveniente para los sacerdotes. Jesús le dijo al señalar los signos de los tiempos actuales. Al final, el veneno del materialismo entra en todos. Entre los adolescentes y jóvenes, la corrupción ha entrado como ríos en crecida y la inmoralidad se difunde. Mi iglesia está en crisis, le confirmó un día a Monseñor Octavio. Las críticas de Jesús serían incesantes y dan una perspectiva de cómo nos ve el Señor. El principio de toda conversión es la humildad, sostuvo un día. ¿Cómo fue mi madre? Así deberían ser todos mis obispos y mis sacerdotes, clamó Jesús en otra locución. Otro reclamo fue que sus sacerdotes no encuentran cinco minutos para prepararse para la Santa Misa. No encuentran cinco minutos para un poco de agradecimiento. De esta apavorosa realidad, ¿cómo no se iba a aprovechar Satanás? Y ante el enemigo, Cristo recomienda la oración como primer medio de defensa. Y una curiosidad, que también ha pasado inadvertida de los diálogos con Jesús, es que nuestro Señor le confirmó que Él había dictado a la controvertida mística María Valtorta, la obra que escribió y que fue catalogada en 1960 como de origen no sobrenatural. Y que la obra, el poema del hombre de Dios, debe leerse como una obra piadosa de la vida de Jesús. En los tres últimos libros de Michelini, una serie de personajes se dan cita para hablar con Octavio. El padre Pío Epitrelchina es un agradador frecuente y le aclara temas. También le hablan Domingo Sabio, San Juan Bosco, Don Orione, Santa Teresita del Niño Jesús, la mismísima Virgen María en diferentes educaciones, su propia madre terrenal y sacerdotes y personas que compartieron parte de su vida y que están en el paraíso. Es sorprendente también la aparición con locuciones de los papas Pío X, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI y hasta el papa Juan Pablo I que estuvo en la silla de Pedro por muy poco tiempo. Todos lo reconfortan en su tarea y le dan una visión beatífica del paraíso que según le cuentan es un sitio muy activo. A Don Octavio lo consolaron también los arcángeles de San Miguel, San Rafael y San Gabriel, pero hay uno especial que no tiene nombre y que le fue dado por Jesús para su protección personal. El primero en comunicarse con él fue San Octavio, mártir romano, y le dijo, Quiero que sepas que en el paraíso no se vive una vida de inercia, sino una vida intensamente activa. Y le dio más detalles, como que en el paraíso se tiene la plenitud de la vida. Bueno, hasta aquí lo que te quería contar de las experiencias de este sacerdote que pasó los últimos cinco años de su vida con los habitantes del cielo y el propio Jesús, confiándole secretos y advertencias para el mundo actual. Y me gustaría preguntarte, ¿qué opinas de lo que le dijo Jesús a Monseñor Octavio Michelini sobre las sombras que oscurecen a la iglesia? ¿Crees que se están acentuando o están disminuyendo? Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice Todas y compártelo con tus amigos. Y en pantalla verás unos videos que hemos realizado sobre los mensajes dados al Padre Gobi que te recomiendo mirar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!